¡Woohooo! ¡So! ¡Cosnitorito! A ver, ¡májate una gestita! ¡Eso, vayas! ¡Ya vayas! ¡Eso, vayas! ¡Esta, pojotita! ¡Urrrr! ¡Choc, choc! ¡Choc, choc! ¡Vaya, vayas! ¡Soy jugador! ¡Soy futbolista! ¡Soy jugador! ¡Soy futbolista! ¡A cada patata! ¡Yo meto goles! ¡A cada patata! ¡Yo meto goles! ¡Si tú eres arquero! ¡Vamos a la cancha! ¡Si tú eres arquero! ¡Vamos a la cancha! ¡Si estás adentro! ¡Qué puedes hacer! ¡Si estás adentro! ¡Qué puedes hacer! ¡Socarlo no podrás! ¡Llorándolo tampoco! ¡Socarlo no podrás! ¡Llorándolo tampoco! ¡Rrrr! ¡Rrrrrrr! ¡Rrrrr! ¡Coc, che, cu! ¡Toc, toc! ¡Mayorita, mayorita, mayorita! ¡Toc, toc! ¡Hasta, kawao, chan! ¡Hasta, kawao! ¡Hasta, kawao, chan! 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 Avarí y se ván, que manés payachi, avarí y se ván, que vayán cac y chanay, y es paní y se ván, que vayán cac y chanay, y es paní y se ván, y es paní y se ván. Así es, aquí estoy presente, familia mamá, no, aquí estoy presente, familia mamá, no, aquí canta y baila, así es, mi vida, aquí canta y baila, así es, mi vida, si tú me apoyas, seguiré cantando, día y noche, seguiré bailando, día y noche, seguiré bailando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias. Gracias.